viviendo adentro de la casa de los famosos México, eso me ha gustado, el que nada más no levanta a Ricardo Peralta, por más que se quiera ser el humilde, por más que se quiera ser el que, ay este, yo la regué, pero se ve que se lo está llevando tiznas y que nada más lo está haciendo porque su agencia bueno, o quien lo esté manejando ahorita, porque ya sabemos que agencia no tiene este, bueno, o que sí, más bien que lo iban a regañar cuando saliera, le dijeron a ver papacito, aquí estás metido en un problemón, aquí en un problema aquí la gente ya no te quiere aquí necesitamos productos porque al final del día ellos como aunque son personas, son productos televisivos o de marcas o de redes sociales aquí necesitamos gente que la quiera la gente, si no te quiere a ti la gente no nos sirve, así que te pones a pedir perdón, te pones a poner tu carita, dejas de torcer el hocico y te pones a llegar a la gente a un mensaje lindo y a regar todo tu cagadero porque estás más quemado que nada entonces el otro es si yo la regué y no sé qué, y pues no, obviamente no le creemos, lo hace para que obviamente no se le vaya el billete este, de la gente que lo contrata esa es una realidad, pero a Ricardo Peralta no está arrepentido por supuesto que no, vimos que tiene un corazón muy negro y que tiene una mente muy maquiavélica pero bueno, la que sí es gomita y como que la que medio le trata, pues me cae mejor gomita, miren, vamos a ver este video que hicieron ayer en donde los pobres se juntan porque ya no saben cómo hacerle para recuperar el cariño de la gente, a ver qué dijeron Gomita y Ricardo ahí preciosas, hoy vamos a estar en la gala acuérdense que Puro Tim Gomita esta mensa ya se empezó a enterar de todo, ya le enseñé a mí donde le dije, piensa que México lo ama aquí no podemos gritarme, Puro Tim Gomita y Gomita súper buena onda y Gomita fue la unidad que abrazó a Mayito pero a ti también feliz cumpleaños hermosa ay te amo no pudo estar conmigo por si están con el pendiente porque tiene que trabajar claro y ella estaba pero el sábado en la gran fiesta de Maui hubieran visto hubieran visto la cantidad de mensajes que les ponían ay no yo no creo que estos muchachos vuelvan a levantar una buena imagen les ponían cada cosa y se veía porque yo me metía y los borraban o sea porque les ponían unas cosas de piernas en un bosque y este váyanse de México no les ponían unas cosas bien fuertes al pobre de Ricardo y a la Gomita pero al final del día creo que se lo buscaron ellos eso le pasa sobre todo a Ricardo creo que Ricardo si fue muy gacho a la hora de de hacer lo que hizo como intentó manipular a la gente él creyendo que tenía influencia en la gente creyéndose amado y pues no ya salió más funeado que nada entonces pues ya no saben a Ricardo y la Gomita cómo hacerle me da mucha risa porque ya están miren como gatitos así boca arriba viendo cómo le hacen para poder zafarse de esto pero pues no yo creo que no se van a zafar tan fácilmente y perdón pero el público no es tanto el público ahí nos dimos cuenta obviamente del corazón que tienen estos dos personajes y sobre todo Ricardo que les digo que yo ya me enteré que la gente que lo maneja es a ver papás si tú no no vuelves a recobrar el gusto la simpatía del público no te va a volver a salir chamba y no queremos aquí gente que no sirva pues a ti te van a representar porque tú eres una imagen vendible pero cuando no eres vendible y aparte hay gente que se lo está recordando a cada rato porque fíjense hay una ay que me encanta soy fan de ella hay una influencer que se llama fashionista que es una chica con sobrepeso ¿Qué es lo que te va a hacer?